Javier Lambán ha realizado su primera visita institucional a la Motorland y Tecnopark desde que es presidente de Aragón, donde ha reiterado que su compromiso con ambos proyectos es rotundo, porque la innovación asociada al motor es una prioridad del Ejecutivo Autonómico. El presidente ha alabado la figura de Tomé Alfonso como gerente de la ciudad del motor y ha confirmado que ante su marcha buscarán la forma de que siga ligado con el circuito. La fórmula escogida sería mediante la creación de un contrato de asesoría especializada que costará de GEA más dinero que mantener el anterior salario del gerente. Ese tipo de fórmula tiene que existir porque una cosa es el cumplimiento estricto de la ley y otra cosa es que se habiliten mecanismos para no perder ni un ápice de talento. Yo estoy obsesionado con lo importante que es el talento como energía, como elemento fundamental de la innovación y desde luego el talento no lo podemos perder. Y es indiscutible que Tomé ha hecho una aportación de talento para el éxito de Motorland que tiene que seguir contando en la definición futura de la prueba y en la gestión de todo lo relacionado con el gran premio y demás. El presidente también ha vuelto a reiterar, como hizo hace dos semanas en las Cortes, que las obras del hospital comenzarán en septiembre y si es necesario se ampliará la partida de dos millones prevista para este año. En el caso de este hospital tengo el placer, el honor, si me permiten la utilización de esta palabra, de poder decirles a los alcaldizanos a través de los medios de comunicación que salvo sorpresas, que desde luego para el primero que lo serían, sería para mí, en el mes de septiembre las obras empezarán. En cuanto a la minería, Lambán se ha mostrado confiado en que finalmente se invierta y se salve la central térmica, aunque ha dicho que igualmente es necesario apostar por la reindustrialización de la cuenca minera turolense. Gracias. 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 Gracias.